Este dispositivo de verano activo es llevado a cabo por el Ejecutivo Provincial y por el Ministerio de Educación. Consiste en revincular a los chicos que tuvieron un vínculo inestable o no tuvieron vínculo con la escuela, es decir, chicos que no tuvieron conexión o que tenían falta de entregas, por diversos motivos. El objetivo es contactarlos, que vuelvan a vincularse con la escuela, en realidad con el dispositivo, y ver cuáles fueron los motivos a hacer un seguimiento de estos chicos y poder trabajar con las actividades propuestas. O sea que tiene una finalidad como educativa también, ¿no? Exacto, una finalidad pedagógica y, bueno, de realizar distintas actividades deportivas y culturales. Bueno, este programa tiene la característica que se está desarrollando en toda la provincia, pero aquí en San Carlos Centro aún pueden incorporarse más chicos. ¿Cómo es el mecanismo para poder acceder a este programa? Sí, nosotros tenemos una lista con chicos con el vínculo débil, digamos, con la escuela, que han tenido una escolaridad intermitente. Nosotros hemos salido, inclusive, casa por casa a convocarlos, pero lo abrimos a la comunidad. Todo aquel que quiera venir a participar está invitado. O sea que pueden acudir aquí directamente al Polideportivo o tienen que hacer una inscripción previa. Pueden acudir directamente acá al Polideportivo. Nosotros estamos todos los días, de lunes a jueves, de 9 a 12 horas. Bueno, un poco también queríamos hablar acerca de las actividades que realizan los chicos acá. ¿En qué consisten? ¿En qué horario están aquí trabajando? Y, bueno, ¿y qué es lo que más realizan? ¿Actividades deportivas o también actividades educativas? ¿Cómo estás? Mirá, de todo un poco. Buenas tardes. Estamos con actividades recreativas, básicamente, como para que el chico venga, se sienta bien. Apuntamos mucho también lo que es pileta de natación y juego de la pileta, donde la práctica de natación también va a estar. El tema que por ahí un poquito la discontinuidad del tiempo nos hace, viste, mover un poquito la agenda. Pero, bueno, la idea es que los chicos vengan, se acerquen y compartan lindos momentos. Y como una colonia común, normal, o sea, con juegos recreativos, predeportivos y, fundamentalmente, en el agua. Bueno, sabemos que son actividades que se desarrollan y que se han establecido con protocolos, teniendo en cuenta también la pandemia COVID-19. Sí, por supuesto, con protocolo, barbijo y respetando todas las medidas de estanciamiento, en la medida que se pueda. Bueno, en la pileta también. Los chicos están separados, ahora están jugando al voley. Contamos con alcohol en gel y todas las provisiones que nos brindaron, así que, para seguir cuidándonos. Por lo pronto, hasta pasados el mes, mediados de febrero, van a estar desarrollando las actividades aquí, así que quien se quiere sumar está a tiempo todavía. Sí, en principio hasta el 17 de febrero, a no ser que después se dé continuidad. Pero sí, están a tiempo, la semana que viene, de seguir participando. Y la idea es esa, que sigan viniendo, que vengan con un amigo, que los chicos que contactamos, si quieren invitar a alguien, pueden hacerlo y acercarse. Así podemos continuar este vínculo y pueden volver a las aulas con ganas y con todo al día, digamos. También estamos para ayudarlos con sus tareas y cosas pendientes.